Juanajuato, mi tierra natal Juanajuato, mi tierra natal Es el HMR Es el Santiago Loera Juanajuato, es mi tierra natal Yo, yo, con mi colega el H De nuevo dándole recio Vamos a ser tan grandes, vato, para eso soy necio Porque somos hermanos de sangre mexicano Somos los vengadores y te me andas haciendo el Thanos En la caja y bombo, ya saben que la rombo Si me meto a la cancha, cabrón, los bailo como trompo Varios frustrados, como los pescados Se me salen del agua y se me hagan por atarantados Ay, solo vamos para arriba Tirando buen freestyle y que mi rap siempre viva Tirando saliva, te doy la bienvenida Dile a mi ex, por favor, que no ande de arrepentida Buen rap enseguida, doy punto y partida Si traemos flow y rima, hermano, que es bendecida Wow En mi ritmo traigo el mando Para prender la flama y esta rola estar zumbando El HMRA en los controles trae el mando Con eso una buena película ando montando Dímelo Traemos la buena receta Y que la Skulmex anda rolando en la banqueta Ay, no se me vaya de jeta Porque el Santiago en esta base siempre se la fleta Venimos calando nuestro estilo Tú ponte alerta Que venimos tocando para tumbar la fucking puerta Guanajuato, mi tierra natal Venimos controlando todo el fucking rap No, no pueden parar El maldito estilo del HMRA Guanajuato, mi tierra natal Venimos controlando todo el fucking rap No, no pueden igualar Somos de Skulmex, no se pueden comparar Soy el dios del trueno, pues trueno como barreno Vengo grabando bien pedo Hater les paro el dedo No pueden esos culeros, neta que aquí no los veo Eo, eo Como grita va el Freddy, mamma mía Yo, los trueno como Chucky Balas de barras, vengo disparando Y todas las morritas, el culo sigue el meneando Ando bien alucinado con las cheves de a diario Soy poco ortodoxo y me siento diccionario Voy para arriba como cohete de la NASA Tengo presente que el que persevera siempre alcanza Saludos toda la raza que se deja caer A las cheves en el barrio, a la casa Ya saben, ya saben Vos subiendo la balanza, vas subiendo a mi favor Otra con el Santiago pa' que les tarda cabrón Susi llama a los bomberos que el incendio está cabrón Guanajuato, mi tierra natal Venimos controlando todo el fucking rap No, no pueden parar El maldito estilo del HMRA Guanajuato, mi tierra natal Venimos controlando todo el fucking rap No, no pueden igualar Somos de Skullmex, no se pueden comparar Y nadie puede compararse Es el fucking HMRA Es Santiago Loera Es Skullmex Esto es Santa Records Music Esto es Santa Records Music Buah, buah, buah